Hoy gran apertura de tango, prepárense para escucharlos, porque la voz que tienen, y sí, son grandes valores del tango, Néstor Rolán, Alberto Bianco, y ellos suenan así. Bienvenidos a ganar. ¡Gracias! De mi vida, de mi vida muchacho, que se va, mejor he dicho si he ido tras de aquella, que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise muchacho, si la quiero, y jamás yo la podré olvidar, yo me emborracho por ella. Y ella, ¿quién sabe qué hará? ¡Echemos, oh Mayampán, que todo mi dolor, debiendo lo he de ahogar! Y si la ven, amigos, díganle, que ha sido por su amor, que mi vida ya se fue. Y brindemos nomás, la penúltima copa, que tal vez ella pronto allí estará. Ofreciendo en algún brindis su boca, y ante la boca febril la besará. Es la última farra de mi vida, de mi vida muchacho, que se va, mejor he dicho si ha ido tras de aquella, que no supo mi amor nunca apreciar. Cántale usted. Yo la quise, Laurita, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Él se emborracha por ella. Por toque. Y ella, ¿quién sabe qué hará? ¡Echemos, oh Mayampán, que todo mi dolor, debiendo lo he de ahogar! Y si la ven, amigos, díganle, que ha sido por su amor, que mi vida ya se fue. Lo que cantan, la última copa fue el tema que sonó recién, y este, Por una Cabeza. Y bueno, este tango es Por una Cabeza, acuérdense, el 11 de diciembre, en el Café lo me da, Alberto Bianco, Jorge Vázquez y yo. Por una cabeza. ¿Ves? Vamos a hacerlo también. De un noble poterillo, que justo en las rayas afloja al llegar, y que al regresar, parece decir, no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza, metejón de un día, de aquella coqueta y risueña mujer, que al mirar sonriendo Un amor que va mintiendo, quema en una hoguera, todo mi querer, a ver, Coqui, vamos todos. Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, por una cabeza, si ella me olvida, si ella me olvida, qué importa perderme, mil veces la vida, para qué vivir ella. Espectacular. Cuántos desengaños, Coqui, por una cabeza, yo curé, mil veces no vuelvo a insistir. Pero si un mirar, me hiere al pasar, su bota de fuego, otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo, no vuelvo a ver. Ahora sí, ¿eh? Pero si algún pingo llega a ser pica el domingo, yo me juego entero, que le voy a hacer. Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, qué importa perderme, mil veces la vida, para qué vivir. ¡Bravísima! ¡Qué apertura! La participación especial de Coqui, de Dragos, acá estamos todos. ¡Qué hermoso! Juntamente en casa. Claro, te sirvas. No, solo más. Yo me escribí el karaoke con ustedes. Así vamos a estar en Café la Humedad. El 11 y el 12 de diciembre junto con Corjito Vázquez, Alberto Vázquez. La rompes, amigo de la casa, Jorge Vázquez. Y se quedan de jurados hoy. Dale, dale, genial. Yo no sé cómo van a ser juros Porque los veo así Ustedes son como... Son galanes, son así Entradores A ver, vení, vení No sé, los veo Y tengo dudas de cómo van a ser Pero lo vamos a conocer en un instante No te preocupes, él es más jodido que yo Pero menos que soldar Por favor, por favor Nos acompañamos al jurado Néstor Alberto Y hablando de Café Lomeda, Coqui también más tarde Ahora vamos a contar cuándo A ver, el primer verso Es que me cantaron tango Y yo me quedé así, viste A mí los chamulleros ¿Qué querés que te diga? Temas sentimentales Nicolás me va a chamullar con Amarte así Cristian Castro Y Valentín me va a chamullar con Corazón Hambriento De Abel Pinto, o sea, hay que romperla Este verso tienen cara de que Cantan muy bien los dos Tienen cara de tener confianza Si me equivoco Puede ser, no sé ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? Yo vengo de Catamarca ¿De Catamarca? San Fernando de la Valle de Catamarca ¿Vivís allá y viniste para el concurso? Sí, 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 yo vivo en Catamarca ¿Qué viniste? ¿En micro? No, me vine en vehículo Me vine en mi vehículo ¿Cuántas horas metiste de vehículo? Aproximadamente 12 horas de viaje ¿Y cuántas veces paraste a cargar nafta? ¿O lo tenés a gas? Bastante, bastante No, tenemos a gas Pero bueno, paramos más veces Así que aproximadamente unas 5 veces Por ahí, pero bastante lejos Y hacer pichín porque yo paro mucho en la ruta Porque el tema así, no sé Uy, qué pesado Freno muchas veces ¿Frenaste mucho o no? ¿Cómo? Con el tema urinario Para ser sutil Ah, el tema urinario No, pues No sé, me dio duda 12 horas de micro Toma mate, mate, mate ¿Cómo hacés? No, vos sabés que para mí lo lindo de los viajes así tan largos Es parar en las estaciones de servicio, viste Te tomás un cafecito, te tomás un mate Ah, eso sí O no, sí, tomás algo Sí, bueno, uno va viendo, viste ¿Cuál parece tener un baño más? No, también eso, ¿no? Sí, sí, doctor Este primer verso No sé por qué pide para ese lado Suena así, dale Versus de grandes cantantes en un programón Vamos, ¿eh? 12 horas de viaje Con frenadas en la ruta En estaciones de servicio Cantando, vino la ruta A cantar por amarte así De Cristo Ahí va Siempre será la niña que me llena el alma Como un mar inquieto Como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Sigo aquí en mi sueño Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Será Será como tú quieras Pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Este salve y fortuna es desde mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así Por amarte Yo viajaría doce horas para escucharlo Y doce horas y más La voz que tiene Nicolás Por amarte Por amarte así Este salve y fortuna es desde mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así 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 Por amarte Por amarte ¡Bravísimo! Gracias, gracias ¡Qué voz! Tremendo Grandes cantantes No vemos todo por perdido No llegó la sangre al río Imagina un final Distinto a los demás Seremos lo que siempre fuimos Honestos en nuestro delirio De querer alcanzar Estrellas en el aire Dice aún nos queda una razón Si como a mí Aún te queda ese dolor Si no te vas Te hago un sitio en este corazón Hambriento Tengo una vida para amar Si no te vas Tengo tardes de domingo Y mil inviernos Eternos Para el mundo Si no te vas Para verte despertar Y mirarnos a la cara Tú y yo Tú y yo Tú y yo Quemaremos la soledad Con la llama de este incendio Si no te vas Te hago un sitio en este corazón Si no te vas Te hago un sitio en este corazón Hambriento Eternos 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 Si no te vas Si no te vas Si no te vas Tengo tardes de domingo y de invierno Eternos Si quieres, vas adentro ¡Bravísima! Por vos también haría 12 horas y más para escucharte, Valentina Pero claro que sí No te voy a pedir otro pedacito porque noté los nervios y lo diste todo A los nervios y si así rendís con nervios me imagino Bueno, en tu casa, en la ducha Impresionante Otra bestia porque sonó impresionante Sí quiero aprovecharte que hiciste 12 horas de viaje de San Fernando al Valle de Catamarca Para pedirte un pedacito de otra canción, para escucharte un poquito más ¿Qué puede ser? Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla Y vemos ormo a sorbo tu mirada angelical Y respiro de tu boca esa flor de maravilla Las alondras del deseo cantan, vuelan y van Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Me absorbes el espacio y despacio me haces tuyo Muere el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Muchas gracias Míralo Valen, ¿tenés ganas de cantar algo más o...? ¿Sí? Dale, por favor No existe un momento del día En que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí Ellos lo hacen fácil, pero no es para nada fácil lo que acaban de hacer Cantar capela estos temazos No es fácil Fuerte, piano, dulce, bueno, con todos esos condimentos Quiero saber qué opinan los dos pícaros sinvergüenza de la punta No lo digas así No, no, no Alberto y Héctor Hay muchos, chicos Sí ¿Por qué? Yo no sé qué haría cuando estaba Soldán Viste siempre decía, no puedo, no puedo Porque la verdad que está para que vayan los dos a la final Claro, pero dijimos, no lo volvamos a llamar a Soldán Llamemos a Alberto y Héctor y me hacen lo mismo Claro Lo que pasa es que la voz de un hombre y la de una mujer son muy distintas para evaluar también Claro Ella es maravillosa, tiene una dulzura, un encanto increíble Y este fenómeno es un fenómeno que canta como los dioses Entonces ¿Canta? ¿Sabés cantar tango? Sí, sí, sí ¿Puede cantar algo y se suman y si quiere Valentina también? Sí A ver He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta Al llegar hasta el umbral Un cantado de dolor Me detuvo el corazón Eso Me quedo con las ganas del estribillo Pero no voy a pedir más Uno o dos, ¿qué hacemos? Ya me convenció A ver Perdón, perdón Pero realmente a mí me encantó lo que hiciste Quiero decirles esto Afinación Espectacular Bien Color de voz Espectacular Los dos, ambos Pero bueno Hay que elegir uno Uno Primero Para Nicolás Le pregunto a Hernán Drago Uno o dos Hoy Drago que estás cerquita Sí De los participantes Yo coincido con lo que dijeron ellos Tremendo cantante el uno Pero la dulzura del participante Dos me pudo Dos Mira cómo le empato Es que este verso Si va a estar así difícil Coqui Esto parece una final Uno o dos Es una final Chicos No puedo creer El talento que tienen Aprovecho a preguntarte ¿Cuándo vas a estar en el café El 5 de diciembre? Y ahora me vas a dar un voto Porque yo te dejé decir la fecha Vas a tener que votar ahora Porque vos definís Coqui No se quiere morir No me imagino la gente de su casa Dios mío Igual que yo A ver Ay, ay, ay Sos una dulce Pero el talento natural Al que tiene este chico No lo puedo creer Bueno Qué peleado este versus Te quiero esperar En el repechaje Valentina Porque eso pasa De pronto te toca con una bestia Como Nicolás Sí, es difícil elegir Invitalo Coqui a Nicolás A cantar a Café Lómeda El 5 de diciembre Sí Sí Tiene que ir con vos Escuchalo Yo te voy llevando a participar Vamos a armar eso Vos tirate A ver el próximo verso A ver qué cae Lau que viene A ver A ver, a ver Es de temas pegadizos Bueno A ver qué cae Nicolás, cantante número uno Va a cantar Déjame que me vaya La estrella del chaqueño Bueno Upa, nos vamos para el lado El folclore Y Milena Yalo De Lady Gaga La versión que hace Con Bradley Cooper Que es impresionante De la película Nace una estrella O sea, este verso Suena Vamos Venía que venimos Con un nivel espectacular Tremenda noche Duelo De grandes cantantes Vamos Oh, qué lindo Palmas Dale, Lau Qué nivel esta noche Aunque me duele el alma Y se me quiebre el pecho Déjame que me vaya A olvidarme tus besos Déjame que me vaya A olvidarme tus besos Y estas palmitas El nivel de hoy Tremendo ¿A dónde iré? No importa No intentes detenerme Total, sabes de sobra Que en vano fue quererte Total, sabes de sobra Que en vano fue quererte No creo en tus promesas No me hagas juramentos Ni bien tu voz lo suelta Ya se lo lleva el viento Ni bien tu voz lo suelta Ya se lo lleva el viento Siempre en el corazón Guardo una chacarera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera Segundita nomás Y las palmitas Nicolás y Nicolás Cantan los dos Nicolás que ya ganó Y el Nicolás Y el Nicolás Y la chacarera Y la chacarera Y la chacarera de un chaquiño Aunque me duele el alma Tan solo pienso en irme No quiero estar mañana Crucificado y triste No quiero estar mañana Crucificado y triste Eso Llega Milena en instantes El hueco de tus manos Blancas como el azúcar Bebi los desengaños Probe las amarguras Bebi los desengaños Probe las amarguras La miel que vos me diste No estaba hecha de flores De algún rencor hiciste La miel de tus amores De algún rencor hiciste La miel de tus amores Siempre en el corazón Guardo una chacarera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera Bueno Llega Milena Y yo te digo Drago podría ser el Blardley Cooper Puede ser, ¿eh? Da para eso Grandes cantantes La Tell me something, boy I ran you tired Try to feel that, boy Or do you need more Yeah, that heart keeping it so hard For I'm falling In the wicked times I found myself longing For change And in the bad times I fear myself I look a deeper Watch a sad day there I'll never miss the ground Crash through the surface Where they can't hurt us We'll fall from the shell on us And in the sheer, shallow In the sheer, shallow In the sheer, shallow We'll fall from the shell on us Oh, 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 oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh I'm on the deep fire I want just a dive in I'm never meant to grow Close to the surface When I can't figure out We're far from the cello now In the cello, in the cello, in the cello In the cello, we're far from the cello now In the cello, in the cello, in the cello, in the cello I was in the cello And I was going to, I'll never hear it from there Coqui gritando Los graves que tiene, los graves que tiene Claro, comenta Comenta todo eso, no comentarista de fútbol Es impresionante No, se va elajeando Yo no se ustedes como cantan con Coqui gritando Ya, te grita ahí Ya quiero que me cuente su devolución Pero voy a ir con ellos Miguel Ángel Cherutin y tuartaza del tango Pero por que lo... No estoy tan cerrado No se, gracias Laurita Chirón 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 Ahora te digo Uno o dos, porque dos, bueno Grandes voces Yo te digo una cosa Dos voces afinadas Espectacular lo que existe Realmente me encantó Mucha garra para cantar Me encanta, me encanta el folclore Me encanta tu voz Tené cuidado simplemente cuando subas A veces porque calás un poquito la nota ahí Eso es un poquito más... Calar para el que está en casa, calar significa que no llegó a la nota No llegó a la nota Un poquito más de aire Es poco de nervio Porque la calidad la tiene interpretativa Pero aparte es maravilloso Maravilloso los dos Pero escuchame una cosa Dejame que le diga ¿Vos cantás en español? Sí ¿Se puede cantar un cachito en español? Lo que usted diga jurado, por supuesto Un pedacito Si es cuestión de confesar No sé preparar café Y no entiendo de fútbol Creo que alguna vez fui infiel Juego mal hasta el parqués Y jamás uso reloj Y para ser más franca Nadie piensa en ti Cómo lo hago yo Qué lindo el círculo Y ya que estamos Quiero que los dos Nicolás canten juntos Porque ya te escuché cantar romántico Te escuché cantar tango Y te escuchaba cantar folclore ¿Pueden hacer algo juntos? ¿Se animan? Sí, sí, sí A ver Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Me aguantas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Las armonías que improvisaron en el momento Tremendos Uno, dos Uno, dos Néstor Alberto La verdad es que es difícil Pero Pero Uno Uno Le pregunto a Coqui A Coqui Que halagaba los graves de Milena Que comentaba sobre Nicolás Uno, dos Sí, porque siempre es muy difícil Que las mujeres puedan con su timbre de voz Llegar a notas altas Pero sobre todo Los graves Con los que arrancan las canciones Todos esperan el estribillo Pero necesito que me vendan desde el comienzo Y el comienzo fue lo que más me gustó Te felicito Y vos No pierdas ese timbre salvaje que tenés en tu voz Muchísimas gracias Claro, volvé Claro que sí Lo quiero volver a escuchar A ver el próximo Versus Loco A ver que caiga un ¿Sabes que me gusta de esta nueva gráfica? ¿Qué te gusta a ver? El azul y el amarillo atrás mío Ay, porque son tus colores Ah, me encanta Ahora me di cuenta Viste, lo hicieron a propósito Gracias Eso No, pero me lo sacaron Ya está la hue Adrián va a cantar ¿Y qué? Del Paz Martínez Ah, bueno Wow Uno de mis gemas favoritos Sí Bueno, fue conocido por la novela que hacía Facundo Arana Claro Que era Padre Coraje Con Nancy Dupla Y Karina Sampini ¡Qué historia! Que era la maldita Evelyn va a cantar ¿Cómo te voy a olvidar de Los Ángeles Azules? Uy, qué lindo Es bloqueada de azul Bien Enamoranos a todos, por favor, con este tema Es más, yo me voy a quedar acá cerquita Este Versus Suena así Versus de grandes cantantes con estos hitazos Que hablen, te lo juro, me importa poco Si me pueden ver en tus ojos En tu mirada Porque te amo Y sé bien que no será en vano Porque te amo Mi vida pongo en tus manos Prohibido nuestro amor Y que los dos sabemos ser Porque los sueños que vivimos pueden más Que lo que digan todos los demás Prohibida esta pasión Y que los van a lapidar Y que mejor es no saber tener Por un amor En carne viva El corazón Que ladren Que ladren Que nos juzguen a la ligera Que nos tiren en una hoguera No entienden nada No entienden nada Que lo que digan Tener por un amor En carne viva El corazón Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos Cómo no acordarme de ti De qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti Y en todas partes Estás tú Si en una rosa estás tú En cada espiral estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si besando la cruz estás tú Besando una oración estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si te clavaste ¿Dónde? Aquí a mi corazón Y de amor Ha llenado mi alma Y tu sangre Y tu sangre Corre por mis penas Y mi sangre Y mi sangre Me hace estremecer Me contigo Me contigo Y arriba está tu alma Eso Es que este tema Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si besando la cruz Gracias Bueno compañero No sé A la una A las dos Y a las dos Dos Bueno Dos ¿Por qué? Porque tiene una hermosa dulce voz Tiene toda la onda A ver Los dos Los dos están También afinados Los dos Los dos afinados Lo que pasa es que No sé Muy simpática Lindo color de voz Él también lindo color de voz Lindo pelo Lindo pelo y simpático también No, ¿cómo es un pelo simpático? Simpático también Porque cantó muy bien Un tema difícil De Paz Martínez también Y que Pero bueno No, pero a mi encanta saber La opinión de ustedes Porque ustedes cantan Y empezaron de muy pequeños También a cantar Sí, sí, sí Bueno, es que todos cantan bien Yo siento que ustedes ya Hablan afinados Claro, es cierto No desafinan ni cuando hablan Entonces, bueno Son cosas autorizadas Para contarnos por qué De todos los que pasaron Hasta ahora acá Sí Todos cantan bien Son todas finales Todas Es decir, hay cositas mínimas Que todos tenemos Cuando cantamos Pero son producto de nervios Están compitiendo ¿Hay alguna técnica Como artista Para no ponerse nervioso En un show En una presentación En un programa o algo o no? No, no, no Si no tenés un poquito de nervio Para cantar Algo está pasando Que no está bien Sí, es así Porque algunos dicen Que había que fruncir Como acá atrás Ah, sí Si fruncís Se te relaja la garganta ¿Es cierto eso? Sí, bueno Pero si fruncís mucho También se cierra No Ah, bueno ¿Te das cuenta? Yo lo sé No, es que Es serio Sana, 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 sana Pero Kuki me encantó Me encanta de poner unos matices Viste que hablen Ponerle un poquito más de dulzura Como de aire Claro Y es la primera vez que escucho Que alguien haga dulce una cumbia Sos una dulzura total Evelyn Dos, ya lo definí Entonces se lo lleva Evelyn Este verso Un abrazo Al Paz Al Paz Martínez Sí, Adrián Que la rompió también Continúa el Cyber Week En Smiles Con Smiles podés planificar Tus próximos viajes con millas Sí A los mejores destinos de Argentina Y del mundo Claro Registrate gratis Recibí 600 millas de regalo Y volá a más de 1200 destinos Con más de 50 líneas aéreas asociadas Y si tenés pocas millas, Lau No te preocupes Podés aprovechar para canjear tu pasaje Combinándolo millas más pesos Con Smiles & Money O reservar tu pasaje con Viaje Fácil Congelar el precio Y confirmarlo hasta 60 días antes del viaje Entrá ya en Smiles.com.ar Registrate gratis Y recibí 600 millas de regalo Viajá con millas Viajá con Smiles La línea Kera Total de Bellissima Es ideal para cabellos muy dañados y sin brillo Claro Vas a lograr reponer la queratina Reparando la fibra capilar desde su interior Sí Recupera la naturalidad y resplandor de tu cabello Con la nueva línea Kera Total de Bellissima Conseguila en perfumerías, farmacias y peluquerías, Lau Subiste un poco de peso Y no te alcanza el dinero para combatirlo Vientre Plano decidió bajar su precio Al 50% de la competencia desde ahora Hasta que termine el verano Para acompañarnos en esta difícil situación Vientre Plano, Lau, mirá A ver Vientre Plano contiene extracto de faciolus vulgaris Un compuesto 100% natural Que te induce a lograr una significativa pérdida de peso En un corto periodo de tiempo Ya que bloquea selectivamente la absorción de los hidratos de carbono De los alimentos que consumís Vamos a conocer el próximo loco A ver Que hay más, que hay más, que hay más Hoy es de imitación Opa Hay versos difíciles y hay versos de imitación Que para mí son los más difíciles Y son los más Si vos después me permitís Me quiero dar un gusto Bueno, vamos a ver Después vemos Vamos a ver Depende de lo que yo escuche acá ¡Ojo! ¿A quién le dedicás el hijo de Cuca? ¿Ya tenés pensado a quién del estudio? Eh, sí, lo estoy mirando ¡Opa! ¿Quién a quién mira, Lau? No sé, nos vamos a enterar cuando llegue la presentación ¿Esto suena? Bueno Versos de imitadores en esta noche de talentos increíbles ¡Vamos, Lau! ¡Chacarera, Lau! Fue mucho mi penar andando lejos del pago Tanto correr pa' llegar a ningún lado Si estaba donde nací lo que buscaba por ahí ¡Eso! ¡Palmas! Es oro la amistad que no se compra ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente No es algo que sea de usar cuando te sirva y nada más Así es como se da en la amistad mis paisanos Sus manos son pancacho y mates cebados Y la flor de la humildad suele en su gancho perfumar La vida me ha prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega Que en mi hueso piel y sal hago en mi suelo natal Segundita y las palmitas el rayo de sol ¡Eso! Este con cara bajal ¡Eso! La luna es un terrón que alumbra con luz prestada Solo el cantor que canta copla del alma Destalla en el corazón eso que trepa por su voz Es muy instrumentista, toma un montón de instrumentos ¡Eso! Y hace esta fusión del rock con folclore Cantor para cantar sin nada dicen tus versos Ay, ¿para qué vas a callar al silencio? Si ese silencio es cantor lleno de duendes en la voz Santiago es un cantor que canta la chacarera No ha de cantar lo que muy dentro no sienta Cuando lo quiera escuchar entra a mi pavo sin golpear La vida me ha prestado y tengo que devolverla Cuando el Criador me llame para la entrega Que en mi hueso, piel y sal abonen mi suelo natal ¡Muchísimas gracias! ¡Bravo! ¡Ese final! Pesteco Carabajal versus... El rey con y valga una fonseca ¡Vamos a la silencio con un pocho! ¡Eso! 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 ¡Qué difícil, Lau! Bienvenidos a ganar Noche de Definición en Minutos. Sabemos quién pasa a la gran final. Dale, Lau. ¡Qué noche! Porque está Nicolás de Catamarca, que tiene una voz única. ¡Increíble! Está Milena, que la rompió cantando en inglés, en español. Está también Evelyn, que de pronto volvió dulce, una cumbia y conquistó al jurado. Tal cual. Y Pocho, la pantera que viene desde Rosario. La rompió toda. Y la rompiste, nos hiciste bailar a todos. Y cada vez se está anotando más gente del interior del país. Por supuesto. De otros países, se toman micros, se acercan. El9.com.ar. Anotante. ¿Cómo hago para anotarme? Yo conozco a alguien que canta, lo quiero anotar. El9.com.ar, desde cualquier punto del país. Exacto. Acá te estamos esperando para darte un lugar. Para que te luzcas, para que puedas cantar, para que puedas traer tu talento y tu música y que llegue a todos ustedes. Vamos, eh. Y a nosotros que nos encanta disfrutar de estos artistas. ¿Pero qué te parece, Lau? Hablando de artistas, Coqui, 5 de diciembre en Café La Humedad. Sí, qué lujo. Néstor Roland, Alberto Bianco. Cantorazos. 11 y 12 de diciembre en Café La Humedad. Exacto. Y yo los quiero comprometer a que antes de esa fecha vuelvan. Sí, acá estamos. Por favor, porque me encanta. Quiero hacer un especial Café La Humedad. No sé algo que hay que hacer. Coqui Ramírez, Hernán Drago. ¡Ay, decisión! ¿Y quién pasa a la gran final? Se mete entre los mejores. Yo me corro. A ver. Porque puede estar atrás mío. Dale. O puede estar acá. Puede estar ahí. ¿Quién? Es... ¿Lo decimos? Sí. Nicolás. Nicolás, déjame tomar que se va a tener que quedar. Bravo. Se va a tener que quedar porque... Claro. Porque es una locura lo que canta. Ojo con Nicolás que le puede ganar a todos. Qué barba, ¿verdad? Ojo con Nicolás en la final. Ojo con Nicolás y ustedes siempre. Con el repechaje, viernes de repechaje. Me encanta, lo queremos. Bienvenidos a ganar otra noche increíble con grandes talentos, con jurado de lujo. Los mejores cantantes de la Argentina y del mundo están acá todas las noches a las 22 en la pantalla del 9. ¡Dale!